Aquí les voy a estar enseñando mi tutorial de como farmear enemigos y proteger sus tropas a la misma vez. Vamos a buscar donde nos vamos a estar moviendo. Una vez transportemos el castillo para localización, lo primero es proteger nuestro lugar. Ahí también nos voy a poner un flag para que nadie se me transporte en mi espacio. Ahora lo primero es, una vez agrandar la marcha, enviarla al Forte, que es el único lugar del juego más seguro para esconder las tropas. Primera marcha que el Forte. Segunda, tercera y cuarta marcha que puedan guardar en castillos que estén protegidos por la burburita. Se pueden quedar con una o dos marchas para farmear enemigos dependiendo de cuán grande sea su hospital y el santuario. Se los voy a estar enseñando en breve. Aquí están viendo, mi segunda marcha donde la guardé. Tercera marcha, casi un millón de tropas en esas tres marchas. Tengo un millón y medio de tropas. Me quedo con casi 600.000 tropas encima. Ahí pueden ver que tengo 600.000 tropas encima. Pero entonces va rapidito a su hospital. Verifica. ¿Ves? Casi 300.000 tropas. Puedo aguantar en el hospital y en el santuario 200.000. Me protegen 500.000 de las 600.000. Después que estén por debajo de esa capacidad, si los atacan a su castillo no van a perder tropas. Y ahora, a coger recursos. Ahora lo voy a poner un poquito rápido. Lo vamos a estar cogiendo todo en recursos. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendiente cuando estemos quitando de recursos los enemigos? Tenemos que estar pendiente a que no refuercen la granja que le estamos atacando. Y qué es lo que van a hacer si las refuerzan. Van a ir a las habilidades y van a activar el S o S. Para que solamente sean lesionados y no mueran sus trocas. Al final del video pueden ver el perfecto ejemplo de cuando ellos refuerzan una granja y yo activo el S o S. Están viendo como seguimos farmeando sin problema ninguno. Y simplemente hacerlo. La mayoría de los enemigos lo piensan varias veces antes de cambiar de la alianza principal a la de las granjas porque van a perder la habilidad de hacer los eventos por una semana. Simplemente hay que estar bien pendiente a que cuando estén force en la granja activar el S o S. Y ya está. Así de sencillo. Ahora viene. Ahora viene. No hay que activarlo antes. Una vez las tropas entren en combate. Viene hasta antes que se acabe la batalla para activar el S o S y que funcione. Que les da igualdad. Ahí podemos ver No perdí ninguna tropa Si les gusta el video Si los ayudan en algo Por favor Suscríbanse Para sentir el apoyo Y que sigan viendo Mis tips Tutoriales Costru De futuros videos